¡Hi! 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 ¡Yo, gente, macho! La rachita que llevamos es espectacular, tío. Y no me cansaré de decirlo, macho. Desde que he solucionado los problemas del freno, de las marchas que me cambiaban solas, tío, de las historias estas, tío, están saliendo unas partidas, tío... Chapo, tronco, chapo. Qué lástima que no lo hubiese hecho antes. Pero bueno, peña. Hoy no han salido muchos retos, la verdad, tío. Hoy, bueno, muchos retos. Han salido cuatro retos. Cuatro retos. Muy guapete los cuatro retos, tío. Mi nivel 10, pero antes del nivel 10 que ha pasado, macho. Jeep nivel 9, tío. Jeep nivel 9, macho. Y cuando prácticamente en el final ir con el Jeep nivel 9, macho, tienes que buscar un reto. Sí o sí. Sí o sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Qué vais a ver ahora mismo, tío. Bueno, peña. Pedazo de partidas que están saliendo últimamente, macho. Y es que lo tengo que repetir millones de veces, tío. Macho, se solucionan los problemas que he tenido, tío. Que si el coche no corría tal, que si el freno se me activaba solo, tío. Que si se me cambiaba de marcha solo, tío. Desde que eso... Joder, qué casualidad, ¿no? Está saliendo partidas de seis retos para arriba, tío. Como la última con siete. Pues a ver qué pasa hoy, tío. Que puede ser casualidad. Bueno, puede ser casualidad. Pero, macho, qué raro, ¿no? Qué raro. Es que antes estaba jugando en desventaja entonces, tío. 39 pilotos en pie. Está esto grabando, ¿no? Sí. Porque no será la primera vez que me pongo a esto, ¿sabes? Y no... Y no está esto grabando. Y la verdad es que te jode. Pero mucho, además. Venga, dame un nivel 10 y nos dejamos ya de tontas. ¿La pre-runner me vas a dar? Bueno, venga. Venga. La pre-runner. Vamos a ver. Vale, si estamos aquí, tío. No hay botafumeros. No hay gente. Hostia, es el botafumero del hotel, tío. Esto siempre hay que mirarlo. Ese botafumero muchas veces se esconde. Cosa buena. Muchas veces. No siempre, ¿eh? Vamos a ver hoy qué tienes. Pues un nivel 6, tío. Pues un nivel 6 que ni tan mal, macho. Un nivel 6 que ni tan mal. Qué lástima que no hay ni el tato aquí ahora para retar. Qué lástima. Y me he coscado de que había un nivel 9 ya por ahí, ¿eh? O sea, uno ha entallado un nivel 9 que se ha quedado a gusto. Se ha quedado a gusto para todo el día, tío. Nada más empeñar con un nivel 9, colega. Venga, vamos a tirar por aquí. Que aquí hay más probabilidades de que haya gente. Vamos a ver el mapa. Uf. Uf, selvaca, tío. Selvaca. Bueno, de todas formas, para la selva este coche... Pues es que para la selva es que no los quiero, tío. Los mejores coches para la selva, tío, los niveles 9. Y os lo digo así de claro. Estos coches se vienen abajo que te cagas, tío. Vamos a ver. Como narices no hay nadie por aquí. Uy. Uy. Dos flechitas ahí muy juntas. Esos están retados, ¿eh? Esos están retados seguro, tío. Y por aquí no hay nadie. Por aquí no hay nadie, macho. Un botafumero ahí que este será malo. Porque si está aquí tiene que ser malo. Bueno, malo, malo no es, tío. Ojito que era un nivel 4. Vamos a ver. Me estoy oliendo selva, macho. Uy, mira, 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 mira. Mira, va, 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 va por ese botafumero. Va por ese botafumero. Vámonos. Venga, tío. No te vengas abajo, que era un puto nivel 3. Venga, corre. 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 Pues nos hacemos con un nivel 7, muy a gusto también, ¿eh? Pero no te vengas abajo, cabrón. No. Uf. Ah, vale. Como he visto los pedrolos, tío. Venga, corre. Ese nivel 3 en la subida es muy probable que se quede que se quede pillado y doblado, ¿eh? Es muy probable. Venga, ojito, ojito, ojito. No perdamos velocidad. Ojito con los pedrolitos que hay aquí. Que hay muchos. Venga. Coge esto. Venga, subiendo por aquí. Subiendo por aquí. Joder, estos retos largos, macho, me dan por culo, ¿eh? Venga, que ya sabemos que saltan muy bien, tío. Si eso ya lo sabemos, macho. Madre mía. Si yo voy a seguir acelerando, tío, me la lía que te cagas. Me la lía que te cagas, tío. Madre mía, tío. Eh, ¿me he pasado? No, no. Ah, joder. Es que ya me paso y ya es que te cagas, tío. Derby, tío, me has venido. No lo sabes tú bien. Había uno ahí en modo cagón, tío. Había aquí uno en modo cagón. ¿Por qué? Macho, yo he un nivel 10. ¿Y qué hacías ahí en modo cagón, colega? ¿Qué coche lleva? Hostia, pues no sé lo que lleva, pero corre. Ya ha pasado, ya ha pasado del nivel 6, tío. Ya ha pasado del nivel 6. Ya ha pasado del nivel 6. ¿Qué coche es? Quiero saber qué coche es. Voy con un nivel 7. Voy con un nivel 7. ¿Bailongo? ¿Bailongo? ¿Bailongo, tío? Venga, tú sí subes, tío. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Venga, sube. Joder, macho, tío. Pero bailongo no, lo siguiente, ¿eh? No, no, y espérate. Pero ¿por qué saltas así, tío? Y haces esas cosas tan raras, colega? Vamos, que no te meto segunda porque me hacen los cojones. No, así de claro te lo digo, tío. Porque sé que me la quieres liar. A ver, ojito. 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 Hemos estado ahí perdiendo el tiempo, pero bueno. Yo paro un nivel 8. Pero es que el otro... El otro se ha quedado muy doblado. Venga, corre, tío. Porque el otro llevamos nivel 4, ¿no? Venga. Un poquito de carretera por si las moscas. Madre mía, tío. Vaya reto, colega. O sea, macho. Y a mí lo que me resulta raro es que había pasado por un nivel 6, tío. Y no lo había cogido, ¿eh? O sea, es que es para fliparlo. Vale, genial. Genial. Ahora sí que estoy vendido. Ahora sí que estoy vendido, tío. Ahora sí que estoy vendido con esto. Joder, posad la queso. Hostias, tío. Con un puto nivel alto que ve en mi vida, macho. Y tiene que ser el porche. Vale, mucho ojito con los retos. Mucho ojito con los retos y cómo los hacemos, ¿eh? Estoy vendido con este coche, tú. Estoy muy vendido con este coche. Y no sé si hay ya... ...un nivel 10 por ahí, ¿eh? Buah, chaval. Gente aquí detrás, tío. Qué polla lleva ese. ¿Por qué estás tan separado? ¿Qué narices de coche lleva? ¿Qué narices de coche lleva, tío? ¿Por qué estás tan separado? Hostia, qué cabrón. No viene a por mí, tío. ¿Por qué? Vale, genial. Los pedrolos. Los pedrolos. Venga ya, tío. No me lo creo, colega. Nos ha activado el reto, tío. Nos ha activado el reto. Nos ha activado el reto. Vamos a ver. Necesito quitarme esto. Y que me den un nivel 9 en condiciones. Joder, macho. Si vas con un macan, tío. Vas con un puto macan, colega. Bueno, pues espérate. Verás. Vale, se ha quedado doblado. Iba con un macan, colega. Y estaba, y estaba. Ese era el que estaba fuera del mapa, ¿eh? Venga, con esto es que... Es que freno, tío. Venga, macho. Ahora me tenéis que dar un nivel 9, guapo, tío. Dejaros del jeep y de las tontas del jeep, tío. Os lo digo así de claro, macho. Voy de tranqui, ¿eh? Y por esto. Porque sabía que había aquí un puente. Venga, vámonos. Macho, en serio. Un nivel 9, guapo, tío. No me tontéis, macho, con... No me tontéis con nada. No me tontéis con nada. Ni con jeep, ni con jam, ni con la leche, tío. Venga, vamos a ver. A ver si tengo suerte. Este se ha quedado doblado, tío. ¿Pero qué hacía si fuera de la arena, tronco? Joder. No me jodas. No me jodas. Se me acaba de joder todo a la partida, tío. ¿Eso qué es? No, 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 no. Uf. 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 Llega. Llega por tu padre. Llega por tu padre. Hostias, tío. Vale, nivel 10. Se acabaron los retos. Esta partida ya me la jugo demasiado. Hostia, colega. Doblaete pa' y medio. Venga. Menos mal que me he quitado el jeep, colega. Menos mal que me he quitado el jeep, tío. ¿Cuánto queda? Hostias. Hostias. Cuatro pilotos. ¿Pero dónde está? Vale. Yo ya estoy posicionado, eh. Yo ya estoy posicionado. Vale, ojito. Aquí hay uno. Yo ya estoy posicionado, tío. No sé si me cambiaran la meta. Porque esto es una cosa ya que tenemos que tener más que presente. Los putos cambios de meta. Y no sé si hay más niveles 10, eh. Venga. Vale, ahora hay un funko. Ahora hay un funko. Veña, voy a salir a full desde aquí como siempre, eh. Cara a cara completado. Preparaos para el enfrentamiento. Voy a salir a full desde aquí como siempre, tío. El enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos. Dejarme suerte. Hay un funko, colega. Venga, cuando quede nada. Cuando quede nada. Enfrentamiento final en 3, 2, 1, ya. Vámonos. ¿Dónde está la meta? Vale. Luego miro el mapa a ver si toca... Si toca pantano. Pader, macho. Tío, llevo frenando desde ayer. No me seas cabrón, tío. No. ¿Pero qué pasa, coño? Verás tú el de atrás. Verás tú el de atrás. Vale. Pirámides. Venga, tío. Llega. Pirámides. Hay que bordear. Hay que bordear. Tenía que haber ido por el otro lado. Me cago en mi puta la gran vida, tío. Me cago en la puta de oros, tío. Me cago en todo, colega. Me cago en mi puta vida, tío. Los putos árboles. Hoy soy el campeón de los arbolacos, tío. Hoy soy el puto campeón de los arbolacos, tronco. Vamos, no me jodas, tío. Espérate que queda otro. Dios. Voy primero, ¿no? Voy primero. Voy primero. Os habéis quedado doblados, tío. Tú mismo, tío. El eliminador. No sé el del Funko qué es lo que ha hecho. Yo me imagino, macho, que sería el que estaba detrás mía, tío. Pero yo me he comido cosas. Pero es que el otro se los ha comido de tres en tres, colega. Te has quedado doblado para seis años. No sé los retos que he hecho, la verdad, colega. Pero chapo, ¿eh? Chapo, tío. Y otra vez que te den el jeep, macho. Nivel nueve, colega. Así en el último momento, macho, es que es lo peor que te puede pasar. Menos mal, menos mal, macho. Que he hecho ese reto, tío. Y por lo menos con el Broggy, colega. O sea, otra partida, chapo, peña. Estamos en racha, ¿eh? Lo habéis visto, tío. Se solucionan los problemas, colega. De pedales y de todo eso. Cuando el juego me va bien, macho. Pues salen partidas. Pues eso, chapo. Con que peña hasta el siguiente vídeo. Chao. Funcarra, funcarrete. ¿Qué te ha pasado, colega? Jejeje.